¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Te saludo aquí que bravo estas zonas efemérides para hoy, 8 de junio, aquí en el PBO a través de Willax y los 91.9 FM de PBO Radio. La radio con fe, con más fe que nunca ahora. ¡Empezamos! Hoy se celebra en el Perú el Día del Ingeniero, desde el año 1962. Les mandamos un abrazo a todos los ingenieros, menos a Vicarra. El 8 de junio se celebra en todo el país el Día de la Ingeniería, importante actividad profesional a través de la cual se conduce y dirige por medio de las matemáticas aplicadas la solución de problemas tecnológicos, científicos, ambientales y de infraestructura, según sus diversas especialidades. Esto se cristalizó el 8 de junio de 1962 con el apoyo del entonces senador de la República, Enrique Martinelli, y se promulgó la Ley 14.086, con la que se instauró el 8 de junio como el Día del Ingeniero, y se creó además de IAPA, el Colegio de Ingenieros del Perú. Pero también se celebra en el Perú, los 8 de junio, el Día del Arquitecto. Así es, con la misma ley. Les cuento. El 8 de junio también se celebra el Día del Arquitecto en el Perú. Se debe a que el 8 de junio del año 1962, igual que en el caso del Colegio de Ingenieros, fue promulgada la Ley de Creación del Colegio de Arquitectos, con la Ley 14.085. Esto pasó también en el año 1962, aprobada por el presidente Manuel Prado y el ingeniero Jorge Grieve, expresidente de la Sociedad de Ingenieros del Perú en el año 1961. Finalmente son dos carreras hermanas, me parece. Un día como hoy fallece María Reich, matemática alemana. María Reich falleció en el año 1998, cuidadora, casi eterna, de las líneas de Nazca. La matemática alemana María Reich fallece un día como hoy, una de las investigadoras más acérrimas de las líneas de Nazca. Dedicó casi toda su vida al estudio, las medidas y orientaciones de los geoglifos y estableció una relación entre ellos y la posición con respecto a otros astros. Ella falleció a la edad de 95 años. Ella finalmente nació, había nacido, nació en el año 1903, el 15 de mayo. Llegó al Perú en el año 1932 para educar a los hijos del cónsul alemán en la ciudad del Cusco y ahí quedó impresionada con los paisajes andinos y nació su interés por la historia de nuestro país. En las efemérides musicales, si se quieren, un día como hoy fallece don Amador Balumbrosio, uno de los más importantes impulsores de lo afroperuano en el Perú. Él fallece en el año 2009 en el Carmen, en Chincha, es muy querido. Muere en la hacienda Huanco del distrito del Carmen, en Chincha, don Amador Balumbrosio, notable músico y zapateador de origen afroperuano. Murió en su mismo distrito, donde pasó gran parte de su vida. Padre de toda la familia Balumbrosio, que se dedicó al folclor afroperuano. Percusionista, bailarín, ícono del folclor. Murió a los 75 años en el Carmen. También tocaba violín, el cual emudeció en esa oportunidad. Él había nacido el 26 de noviembre del año 1933 y falleció, como les cuento, en el año 2009. En algún momento tuvo la oportunidad, a través de Miki González, de salir a la palestra y ser más conocido, cuando se impulsó su música, a través de la música justamente de Miki González, en algunos discos que se hicieron muy famosos en la década de los 80. Estas fueron las efemeris para hoy, 8 de junio. Dejen sus comentarios y comparte este video si les gustó. Nos vemos. Chau.